Comenzó 2024 y como no, no podía faltar la tradicional salida de múltiples familias a las afueras de Punta Arenas para cocinar el clásico asado magallánico. Aquí con la familia, no más años, nos vamos celebrando, ya estamos todos lanzados, ya nos vamos aquí celebrando, vamos a hacer un asadito, corderito, asadito, todo, ellos no, ¿habían venido ustedes antes? Sí, yo primera vez, pero todo bacán, bonito, buen ambiente, todo bacán. Llegamos hoy día en la mañana, si estamos con la familia, somos hermanos, los tres hermanos con su familia, ya nuestros papás ya no están, así que antes eran con ellos, pero ahora celebramos como siempre entre familias. Ahora hicimos la cazuela para el almuerzo, una parrilladita y en la tarde un asaíto. Tradición venir acá el primero de enero, hacer un asaíto, un cordero con la familia, ya acompañando el clima porque para la navidad no estuvo muy bueno, así que, pero ahora celebrando el año nuevo. Yo vengo llegando del norte, yo soy de Talcahuano, así que saludo allá de mi tierra, y mi primer año acá en Magallanes y espectacular, estamos acá, mi familia, acá, toda mi familia, vinimos a disfrutar acá, me trajeron al campo, y no, espectacular. Muy feliz la verdad, no me esperaba esto, no esperaba. ¿Y qué te parece también este año nuevo? ¿Cómo es también vivir también para ti otro año? Muy bien, no me siento muy cómodo, pero ya me voy a acostumbrar. Más que nada somos una iglesia, se llama Iglesia Jesús Rey del Universo, y vinimos a compartir aquí todos los hermanos y familia, un rico asado, ¿cierto? Nosotros somos evangélicos, pero igual tenemos libertad para poder disfrutar también. La mañana estuvimos comiendo sopita, después vino la parrilla, y ahora ahí los hermanos están preparando el asado. Una oportunidad de unión familiar, en la cual todas las familias y grupos pudieron compartir el primer almuerzo del 2024. Una oportunidad de unión familiar, en la cual todos los hermanos están preparando el asado.